Santo Domingo de Los Áchiles, esta semana en KWVA con mucha actitud. Empezamos la semana de una manera increíble. Llego al estudio y me encuentro con esta sorpresota. Hoy vamos a almorzar bien. Buenos días, señor Romeva. ¿Cómo está? ¿Qué tiene ahí en las manos? Buenos días, David. Un brazo de chancho. ¿Eso es para el desayuno o para el almuerzo? Para practicar, pues. Ya se viene Navidad. Para comenzar a practicar, pues está Navidad. Tiene que ir practicando. Es como un buen deportista que va practicando día a día. Tenemos que llegar con buenas recetas, tenemos que llegar con buenas preparaciones para Navidad. Entonces, tenemos que practicar. Estamos entrando a Noviembre recién, pero nos tomamos en serio aquí las recetas. Espero grabar una de estas piernas o brazos de chancho a medidas de Noviembre para que ustedes la puedan ver en Diciembre y la puedan cocinar para su familia. Es KWVA. Trabajamos con el corazón aquí. Oye, por un momento pensé que lo estaba leyendo todo aquí porque estaba así. Viendo para arriba. Y yo, ¿dónde está escrito? Este es el calendario que tenemos. No lo van a poder ver porque ahí están todas las publicaciones futuras y todo eso es secreto. Yo hasta dije, uh, ya no necesita el teleprompter. Porque vengan acá. Aquí yo traje esto que es una versión muy chiquita de lo que algunos saben que usan en los canales de televisión. Los noticieros para leer las noticias. Yo le traje esto a mi amigo Víctor para que ya no tenga problemas al momento de tener que aprenderse los diálogos. A mi amigo Mateo Menoscal. Exactamente, porque como Er confesó en el blog pasado, él no se llama Víctor, él se llama Mateo. Y necesariamente ya se le está haciendo muy complicado aprenderse los diálogos del blog. Hasta nuestros nombres se les olvidan. Entonces necesitamos recurrir a esas medidas de emergencia. ¿Está bien? ¿Corte? Está perfecto. ¿Cortamos? Espera, solamente tengo que hacer un anuncio. Ok. Se vienen videos de preguntas y respuestas dos. Así que píndlas al Instagram de KWBA. Porque allá se va a dejar... ¿Cómo se llama? ¿La casilla? La casilla de... Ajá. La casilla de preguntas para que ustedes dejen ahí las preguntas. Porque como prometimos en el primer video de preguntas y respuestas, ahora las vamos a hacer por Instagram. ¡Corte! Antonio, escúchame Antonio. Estás haciendo muy bien tu trabajo. Entonces allá llevamos tantos vlogs haciendo esto. Y el guion te lo mandamos con 48 horas de anticipación. Es que no tuve tiempo de leer. Es que necesitamos que lo leas. Necesitamos que lo leas, ¿ya? Vamos a repetir eso todo. Es que me pasa lo mismo que Mateo. Cada vez más dejas y la prendérselo. No, tienes que repetirlo. Ok. Empezamos ahí. Tres, dos, sonriendo. Eres Error, eres Error, eres Error. Claro, soy Error. ¡Acción! Y recuerden chicos que se viene el video de preguntas y respuestas dos. Que ahora lo vamos a hacer por Instagram. Así que atentos a las historias. Porque ahí va a estar la casilla. Donde pueden colocar las preguntas. Así que pilas ahí. Perfecto. Eso necesitábamos. Gracias. Si fuera. Ahora, si fuera. El personaje de Jack es el más sencillo. Porque siempre dice solo dos o tres palabras. Nosotros somos los que tenemos más diálogos en el guion. Si no es Jack. Así es. Ya viste. Jack siempre dice lo más fácil. Lo peor es que eso estaba en el guion. Solo el así es. Y ya estamos listos para la primera grabación del día. Tenemos que hacer una pequeña cápsula. Y hoy vamos a estrenar un juguete nuevo. Bueno, no es juguete nuevo. Es un juguete prestado. Es nuevo para nosotros. Es nuevo. Pero es prestado. ¿O me lo vas a regalar? Gracias. Estamos hablando de ese señor no. Si mañana llegamos a un millón te lo regalo. O sea, después de ahí se sube el blog. Ajá. Mira. Si llega a un millón después de subir este blog. Pero al día siguiente te lo regalo. Ok. Este es un pequeño teleprompter que Aaron nos va a prestar. Porque tenemos que hacer una cápsula que tiene mucho texto. Y para que Victor no sufra mucho aprendiéndose los textos. Vamos a ponerle un teleprompter. Como si fuera un noticiero casi que. Ya mismo le mostramos cómo funciona. Este es el momento de apoyarlos. Y que los puedas hacer de manera súper sencilla. Solo pagando tu cuenta con Mastercard. Ya está demasiado rápido. Nada, al menos para mí está demasiado rápido. Aaron está haciendo los últimos retoques para el teleprompter. Porque él es el que sale a utilizarlo. Y tiene que enseñarme a utilizarlo. Odasi. Odasi. Nada de pedóname. El programa de gastronomía de Mastercard en Ecuador premia a todos los meseros. Con becas a todos, ¿no? ¿No hizo todo? No. Ahí lo estoy metiendo en mi flow también. Es que yo quiero premiarlos a todos. Eso es lo que pasa. El programa de gastronomía en Ecuador. El programa de Mastercard. Listo, Ormour. Estamos ready por sexta vez. Ahora sí. Y aquí está todo listo. Solamente falta quizás el 50% que es que yo me aprenda el guión que está acá. Así va la cosa. Se los voy a leer. El programa de gastronomía de Mastercard en Ecuador premia a los meseros. Con becas de estudios e inglés y etnología en las mejores universidades del país. Además, si deseas participar. Ahí ya me equivoco. Eso no puede pasar. Otro día más acá en la oficina. Ya estamos trabajando. Mejores, ya estamos preparando todo para la grabación de hoy. Hoy la grabación es bastante, bastante interesante. Vamos a grabar nuevamente una barra de ensaladas. Pero una barra de ensaladas diferente. Para que se hagan una idea, esta es parte de los ingredientes que vamos a utilizar. Y pueden ver un pancito por ahí. Así que vamos a preguntarle a Víctor qué vamos a hacer. Buenos días. Buenos días, David. Qué bueno que llegas. Porque necesito tu ayuda. Ok. Bueno, no sé si David les contó, pero vamos a hacer una... ¿Ya les contaste? Vamos a hacer la barra de ensaladas. No saben la razón. Esta barra de ensaladas va a ser diferente. Básicamente no es una ensalada. Es una ensalada, pero divertida. Ok. Entonces, vamos a hacer hamburguesa. Nos lanzamos a hacer una hamburguesa vegetariana. No 100% vegana, porque vamos a utilizar ciertos ingredientes que no se llevan. Va a ser vegetariana. Estamos discutiendo con David. Tenemos aquí nuestra tabla. Entonces, déjame explicárselos un poco más. Ok. Una de las dos. Ya. Acción. Ok. Acá tenemos dividido. Carne, grasa, sabor y condimentos. Entonces, estamos tratando de tener un factor común entre las hamburguesas que hemos visto, del contenido que hemos visto, y poder sacar una que tenga quizás algo un poco más digerido, por decirlo así. Es un reto, es un reto, porque siendo sincero, y aquí les voy a contar el secreto, es primera vez que Víctor va a hacer esto. Es primera vez que Víctor va a hacer esto. Pero no significa que no le va a salir bien, porque Víctor hizo su tarea. Investigó, preguntó, averiguó y lo va a hacer bien. Espero. Entonces, ya mismo les vamos a contar cómo va evolucionando eso. Lo que sí ya les puedo compartir es que de ley ya tiene que estar subido el video de la colada morada más grande de Guayaquil, que el señor Toñito, del lado de acá atrás, está terminando los últimos detalles. Jack, un saludo. Estamos trabajando, estamos trabajando. Pobrecito. Está estresado, muchacho. Porque, ¿qué te costaba hacer un yaguarlocro? Hacer un caldo de bolas gigante. Pero no, un día se levantó y dijo, voy a hacer una hamburguesa vegetariana. El reto, el reto, David, el reto. El reto, olemos el reto, seguimos el reto, perseguimos el reto, cazamos el reto. Y ahora el reto nos está comiendo. Así que manténganse pendientes a este vlog porque esta semana se puso interesante. Y empezamos con el proceso de la hamburguesa vegetariana. ¿Qué tal la experiencia hasta ahora, señor Bermeo? Excelente. Me van a quedar unas hamburguesas buenísimas. Ya puedo saborearla, con todo lo que le vamos a poner. Crucemos los dedos y esperemos que salga todo bien. Víctor acaba de matar a alguien. Mentira, ahí se quedó la masa. Tiene traba o remolacha. Y vamos a freír un poquito. Desde lejos parece carne. Carne media morada, pero parece carne en el lejos. ¿Cuáles son tus expectativas de esta carne que acabas de crear? Altas, muy altas. Tiene que ver este café con los ajíres. Solamente quiero que se quede, que no se desarme. O sea, bueno, que sepa viendo bien. Sí sabe bien, pero que no se desarme también es un vlog. Pero mira, sí. Eso significa que tenemos que ponerle más huevo. No, mentira, no. La receta no tiene huevo, por si acaso. Y bueno, quiero compartir con ustedes cómo quedó la hamburguesa que, bueno, que preparamos. Miren qué belleza. Esta hamburguesa no está hecha de carne. ¿Se les antoja o no se les antoja? Se ve buenísima. Aquí en vivo se ve riquísima. Fue toda una odisea poder prepararla. Seguimos en medio de odisea. Ya les vamos a compartir qué está pasando. Ok, les cuento qué está pasando ahorita mismo. Hoy, 1 de noviembre, son las 7 y 12 de la noche. Hace un par de horas acabaron de anunciar que hay estado de excepción en Guayas y en Esmeraldas. Nosotros estamos acá en Guayaquil. Hoy estamos grabando esta hamburguesa que a lo mejor ya está lista. Ya pueden disfrutar la receta. Pero bueno, lo importante es que estamos corriendo. Esperamos a una media hora terminar, dejar todo medio lavado y poder salir. Ah, ya no hemos almorzado. Estamos almorzando papitas. Actualmente son las 9 y 10 de la mañana. Llegamos más o menos hace una hora porque ayer dejamos todo sucio porque salimos corriendo. Ya pudimos limpiar todo y estamos listando todo para una nueva grabación. Buenos días, señor Bromeo. Claro, claro. ¿Qué tal estos últimos días? ¿Y qué tal ese nuevo peinado? Ajetreado, ajetreado. Pero tranquilos, tranquilos. Ya limpiamos todo. Ayer la verdad es que me fui preocupado porque no me gusta dejar la cocina sucia. No me gusta mucho menos dejar platos sucios ni utensilios sucios. Entonces ayer sí me fui medio estresado de aquí. Aparte todo lo que está pasando aquí en Guayaquil, ¿no? Entonces, nada. No sé, tengo un sabor amargo en el corazón. Están tensas las cosas en todo el país y aquí en el estudio también. Pero bueno, que se traban. Ya tenemos el día de hoy. Hoy tenemos un sánduche porque mañana es el día del sánduche. Si lo sabían. El día estamos 2 de noviembre, día de los difuntos. Así que también hay que ir a visitar a nuestros seres queridos, llevarlos una florcita y de pronto o manejarlos con la comida que más les gustaba. Así es amigos, igual salir con bastante precaución, con mucho cuidado. Nosotros vamos a seguir con la grabación del día de hoy y ya mismo les compartimos un poco qué tal queda la receta. Ah, por cierto, esa receta del sánduche también la van a poder encontrar en nuestro Instagram. Que se lo voy a dejar acá abajo. Es un sánduche de lomo que estoy seguro que va a quedar espectacular. Pero ya mismo les comparto las imágenes. Ok, yo me esperé. Yo tuve paciencia. Víctor y Toñito ya se comieron su sánduche. Yo me aguanté para poder compartirlo con ustedes. Miren esta belleza. Espectacular. Tiene pimiento rojo. Tiene cebolla. Una salsa demasiado rica. Para cuando estén viendo este video, de ley, de ley lo van a encontrar en nuestro Instagram. Así que vayan a nuestro Instagram para que lo chequeen. Y buen provecho. Miren, miren. Está buenísimo. Terminamos con la primera grabación de hoy. Son las 12 y 40. Y esto no para. Tenemos una grabación más. Esta semana es una semana corta. Así que estamos aprovechando. Vaya, chavíctor. Avanzando. Acá estamos grabando. Acá Toñito sacándole fuego a la computadora. ¿Qué tal esta semana, Toñito? Bien, bien. Aceptaba, pero dándole duro. Duro de la agencia. Qué belleza. Así que gente. Regresaron los vlogs y regresaron fuerte. Y con esto y un bizcocho, nos vemos mañana a las 8. Y hasta aquí el vlog de la semana. Hoy estamos jueves. Ya parece que la producción va a cerrar el estudio. Esta semana ha sido una semana llena de... Una semana corta. Semana bastante, bastante corta. Vimos la colada morada más grande de Guayaquil. También. Me fatiguié. Hoy preparamos. Bueno, hoy Víctor hizo un encocado de pollo. Que está buenísimo. Que seguramente lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Y hasta aquí el vlog de la semana. Víctor ya está limpiando la cocina. Listos para poder retirarnos. Y no se olviden de seguirnos en Instagram. Acá voy a dejar la cuenta de KWA. Allá voy a dejar la cuenta de Víctor. Acá la cuenta de este servidor que encuentran aquí. Acá la cuenta de Toñito. Acá abajo la cuenta del señor Murph. Que para el tiempo donde estamos grabando este cierre. Aún no ha grabado los comentarios destacados. Así que muy probablemente los va a grabar ya mismo. O sea, el lunes. Ah, y la cuenta de Canga ya chiquita. Ya se termina. Ya se termina. Bueno, nos vemos la próxima semana. Chao. Oye, ¿no me vas a comprar un helado? Si te gustó el video, dale like. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Para que no te pierdas ningún video nuevo. Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Chao.